El más querido del Ecuador, ahí en la bandera, chévere. Gracias por ese detalle. Recordando, recordando, vamos. Gracias por ver el video. Que ruega, amorcito mío, que no desoigas de esos consejos. No importa que te castiguen, pero amor, sígueme queriendo. Para mí no me importa, que me quieran o que me odien. Porque yo muy pronto seré tu bien esposo, linda mujer. Cuando estemos llegando a estar, ellos tendrán que recifrarse. Y si a mi hijo Dios me ha venido, luego yo seré el más querido. A ver otra vez. Recuerdo, amorcito mío, que no desoigas de esos consejos. No importa que te castiguen, pero amor, sígueme queriendo. No importa que te castiguen, pero amor, sígueme queriendo. No importa que te castiguen, pero amor, sígueme queriendo. No importa que te castiguen, pero amor, sígueme queriendo. No importa que te castiguen, pero amor, sígueme queriendo. ¡Gracias!